¿Qué pasa? Me puse este top que es de los que quiero vender en mi página cuando llegue En el blog bien si les gusta Y tengo este pantalón, voy a enseñarles Que es uno que me encanta Abajo tiene como pierna de elefante Lo que voy a hacer ahora es peinarme Porque ya me maquillé y me puse el top y la corré y todo Entonces acompáñenme a ver qué me hago en el cabello Cause I am the champion Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video